Bien mis amigos, el día de hoy por acá andamos en los potreros y pues este torito que ven ahí es un torito de la raza Jersey que se salió de su corral y allá pueden ver todo el vaquerío que lo va siguiendo porque cuando estas vacas ven un torito nuevo, se asombran ahí viene Elvin, que andamos en busca de los caballos también, miren esa vaca estas vacas se ponen contentas al ver otro amigo pues muy raro es cuando se encuentran otro animalito este toro de plano es de las granjas que están más allá entonces por acá es el área donde se mantienen pastando pero ahorita también andábamos buscando los caballos y parece que no hay ninguno en esta parte baja entonces vamos a ir a buscar a la parte más alta se va a pasar de largo se pasó de largo de la talanquera me imagino que él va a buscar por donde se metió miren ese torito rojito miren amigos allá vienen otros en plano esos se conocen ahí vienen otras vacas y ahí se metió ahí se metió miren todo el rebaño Andan felices Ahí viene el don Parece que es de él El toro Y por eso como que se le había Extraviado Pero ahí trae ya el otro ganado Locas andan las vacas de Paco Andan enamoradas Ese rojito es Es familia con esa rojita Hasta rascar Se pone el toro ahí en el cerco Miren Esto es una gran alegría Miren la mulita La burrita Y pues bien mis amigos Como les comentábamos Anteriormente Que andábamos en búsqueda De los caballos Y pues por aquí Nos topamos con El tordillo Por aquí vamos caminando Donde está el tordillo Y por allá También está el palomo Y el potrillo Andábamos muy preocupados Porque buscamos bastante Pasamos como 30 minutos Más o menos Buscando los caballos Y no estaban Pues pero por aquí Nos venimos a Topar el tordillo Ustedes pueden notar Que es un caballo muy manso Miren No hace nada Ahí pueden Ver ustedes al tordillo Que está bien gordito Bien bonito Y por allá está el palomo Aunque no los hemos Hallado todos Porque saber Donde están los otros Y como ya es un poco tarde También ya Nos vamos a Retirar Porque aquí Como hay coyotes Y pues Para que no nos pase Nada malo Vamos a Yernos para nuestra casita Y por acá está el palomo Ustedes pueden notar Que era el caballo Que estaba enfermo De la mano Y que ustedes pueden notar Que ya Gracias a Dios Ya está curado Ahorita van a Se van a ver Cuento ustedes Donde caminen Busca 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 Ustedes pueden notar Que ya El caballo está sano Y salvo Ya no Ya no tienen Golpe Con humo Rinqueado Porque ustedes Notaron que Anteriormente Estaba rinqueando Por aquí vamos a Intentarle Levantar la mano Miren Ustedes La pueden notar Que ya Un poquito Nada más Y ya Por cuenta Ya está sanado Ustedes pueden notar Que está bien gordito Y por aquí Está el potrillo Ese no se deja tocar Ustedes pueden notar Que entre más Me la acerco El sal huyendo Ustedes pueden notar Que es un bonito Potrillo Alazán Pero aquí Nos lo vamos a intentar Acercar Miren Ustedes Mismo se pueden dar cuenta Que no se deja tocar Ahí va El caballito Y pues también Ya está botando Todo el pelo Ya está cambiando El pelo Y por aquí Regresé Donde estaba El tordillo Porque quería ver Si no estaban Los otros caballitos Por acá Pero No están Tal vez andan Del otro lado Esos arbustos Que ustedes pueden notar Ahí porque No están los caballitos Nosotros ya los buscamos Bastante con Jimmer Y pues No están Por ahorita Ya nos podemos Ya nos tenemos que ir Porque también tenemos Unas cabritas Que cuidar Y las Tenemos que pasar Trendo sacate Todavía Y ya es un poco tarde Son las cinco y media De la tarde Y pues Era lo que les queríamos Mostrarles El día de hoy Que nos encontramos Por acá En las partes Del volcán de Pacaya Y pues Espero que les guste El videito Dejen un like Un comentario A ver que tal les pareció Y pues Será hasta un próximo video Adiós Desde aquí De Guatemala Donde quiera Que ustedes van a ver Este video Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y será Hasta un próximo video Adiós mis amigos Adiós Adiós Gracias.